A la vista de los gráficos de Iberdrola y de Endesa podemos comprobar cómo se están moviendo de forma muy parecida, como por otro lado es de esperar al pertenecer al mismo sector. Las correcciones de las últimas semanas en Endesa encontraron soporte a los máximos previos, en los 16,28, o lo que es lo mismo, la cotización realizó el típico movimiento en throwback a la nueva zona de soporte, ante resistencia. Mientras que con Iberdrola pasó tres cuartas partes de lo mismo, es decir, se apoyó la nueva zona de soporte, ante resistencia, de los 5,70 euros coincidiendo además con un ajuste retroceso del 61,8% de Fibonacci del último gran impulso alcista. Llegados a este punto, todo hace pensar que no tardan mucho en poner a prueba las zonas de resistencia que presentan en los máximos anuales, los 18,0,45 euros en el caso de Endesa y los 6,24 euros en el caso de Iberdrola.